Con eso se entretiene ahí haciendo reguero. Nosotros no tenemos una casa todavía donde vivir. Yo rento aquí, pero esta no es mi cuarto. Comparto el cuarto, nada más que la señora me ha dejado tener poquillas cosas aquí de mi niño y mi hijo. Pero yo todavía no me compongo. ¡Gracias!